Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vamos a ir empezando porque creo que hay algo de problema en el tren y mientras hago la presentación quizá pueda ir incorporándose gente. Pero antes de presentar a Álvaro quería comentaros, bueno, que ya estamos casi al final del curso, solo nos queda esta sesión de hoy y la de la semana que viene. Y justo la semana que viene, además del Pero esto es arte, vamos a tener un intercambio de esquejes, un esquejario, y de plantas. Y os invitamos que vengáis un poquito antes de la sesión y si os apetece traer plantas o esquejes que tengáis por ahí en casa y que no sepáis ya qué hacer con ellos, pues vamos a tener en la entrada va a estar Sisela con ese intercambio y os invitamos a participar. He dejado la entrada unos papeles por si no sabéis cómo hacer esquejes en casa para que los vayáis preparando y si os apetece pues los traigáis. Y nada, bueno, pues en la sesión de hoy del Pero esto es arte, como sabéis, el Departamento de Educación estamos trabajando como una de las líneas de, bueno, pues de este año que atraviesan un poco todo el trabajo del Departamento, el tema de la invisibilidad de aquello que pasa desapercibido, sin ser visto. Y nos parecía como muy interesante el trabajo que está llevando a cabo Álvaro Perdices y que, como sabéis, también está expuesto en la primera planta con su exposición de Espejo y Reino y Ornamento y Estado, porque Álvaro es una persona que pues trabaja mucho esa relación con la institución, pero también como cuestionando y abriendo esas grietas de lo que sucede pues sin ser lo más obvio, ¿no? Entonces, pues nos parecía como una oportunidad bonita, ¿no?, de tenerle aquí y que nos aproxime hasta también a esta idea de la desobediencia. Y bueno, Álvaro pues es de aquí, de Madrid, si no me equivoco, y estudió en la Complutense, pero posteriormente se fue a Estados Unidos también a seguir su formación, haciendo un máster en Los Ángeles y ha vivido allí durante muchos años y también a su vuelta ha trabajado mucho, bueno, ha trabajado en el Museo del Prado, que creo que eso también ha sido como un gran, bueno, pues un gran vertebrador de luego su trabajo y su práctica artística con esa relación con la institución, ¿no?, y esa línea de investigación que abre él con todas estas cuestiones. Y también, pues su práctica tiene que ver mucho con la institución, pero no solamente museística, también la escuela y entre otras cosas, y la educación. Entonces, pues, bueno, pues queremos ver a ver qué nos surge de todo esto, ¿no? Y por supuesto os invitamos a participar y luego sugerir las preguntas y todo lo que nos sugiera esta… la charla de hoy. Así que nada, muchas gracias, Álvaro. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría agradecer al K2M y a Estrella, pues, por juntarnos esta tarde. No somos muchos, espero que vengan algunas personas más. No me suele gustar estar sentado, pero bueno, como tengo el ordenador tendré que estar aquí sentado, ¿no? Prefiero, generalmente, yo he dado muchos años clase y siempre me gustaba estar más de pie, ¿no? Bueno, lo primero es que esto es una conversación, es decir, no pretendo estar aquí dando una lección de nada, porque tampoco soy yo, digamos, quien sabe de todo, pero sobre todo porque es algo para vosotros, ¿no? Es decir, es algo para que vosotros de alguna manera lo disfrutéis, que os interpele, que os surjan preguntas, ¿no? Y sobre todo porque es una actividad pagada, es decir, que a mí me pagan para vosotros. Entonces, yo creo que ahí, digamos, en ese lugar vuestro, ¿no?, de ser oyentes no pasivos y no activos, ¿no?, de desobedecer de alguna manera el estar escuchando, ¿no? Empecemos quizás por ahí, ¿no? Es decir, que de interpelar creo que podemos ya empezar a pensar desde este lugar, ¿no? Es decir, que he puesto como a mí me pagan y me pagan para que articulemos una conversación que seáis vosotros también unos participantes, coparticipantes de esa conversación activos, ¿no? Es decir, sobre todo porque creo que es precisamente en la acción, ¿no?, en instar el cuerpo a la acción, en instar la mente a la acción cuando, digamos, se produce contenido y cuando se produce una cierta desobediencia, una cierta interacción, ¿no? Es decir, si nos quedamos sentados, callados, ¿no?, en los pupitres, lo que hacemos es un poco ser sumisos, ¿no?, y escuchar ese dogma o ese canon que la institución nos cuenta, ¿no?, la escuela, el museo, el Estado, el ejército, la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, a mí siempre me ha interesado precisamente, es decir, cuando las personas se mueven, ¿no?, o incitar al movimiento, incitar a los… cuando he estado dando clase, incitar a mis estudiantes al movimiento, ¿no? Recuerdo ahora una… hay, bueno, hay un manifiesto de un pintor francés que se llama Courbet, que es un pintor del XIX, bastante disidente, que participa en una serie de revoluciones en París y, entre otras cosas, es uno de los responsables de que la columna Vendôme sea derribada, ¿no? Luego tuvo que, bueno, que exiliarse, etcétera, etcétera. Y entonces hay un grupo de estudiantes que le piden a Courbet que les dé clase, ¿no? Y Courbet les dice, escribe un manifiesto que se llama el Manifiesto Realista, y él dice que él no es quien para erigirse en portavoz o en dar clase, sino que es uno más del grupo, ¿no? Es decir, entendiendo, digamos, el aprendizaje como un lugar circular, ¿no?, donde todos los miembros de alguna manera participan, ¿no?, de esas capas, digamos, de ideas que cada uno va soltando, ¿no? Comento, enuncio esto un poco también para que esto sea una conversación, que interrumpáis en cualquier momento, ¿no? Es decir, no necesitamos esperar hasta el final porque luego se nos van las ideas. No sé muy bien el tiempo que tenemos, pero, bueno, yo espero que no tengáis prisa, ¿no? A mí me gusta hablar, yo tuve un profesor en Los Ángeles que era un artista, Michael Asher, perdón, Michael Asher, y Michael empezaba las clases en torno a las siete de la tarde, hablando, a lo mejor, un estudiante, pues, presentaba su trabajo ese día y las clases terminaban a las dos, tres de la mañana. Así que, bueno, no tanto, pero, bueno, es decir, que no hay, por mi parte, no hay ninguna prisa, ¿no? ¿Por qué he escogido este título, desobedecer o querer ser gobernado? Porque, en mi caso personal, mi práctica, el por qué me dedico a trabajar en arte, parte quizás de un no estar de acuerdo con las cosas, ¿no? Desde muchos lugares. Generalmente, todo nos viene dado, nos viene de alguna manera formateado. El Estado, el Estado, la ciudad, nos propone unas calles por las que tenemos que pasar, unas autopistas por las que tenemos que ir, unos caminos que tenemos que andar. Y en esos caminos todo es regulado, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, ser buenos ciudadanos y seguir esos trazos que, de alguna manera, el Estado o cualquier otro tipo de institución que está dentro, digamos, del medio social nos van marcando. Y ahí, en ese caminar por esos caminos conocidos, ya trazados, muchas veces hay poca sorpresa, ¿no? Es decir, quizás se trata de que haya poca sorpresa, ¿no? Y yo siempre, a mí siempre me ha interesado, precisamente, cuando uno se desvía de esos caminos trazados y empiezas a perderte en mitad del monte. Empiezas a perderte sin saber muy bien el rumbo, a dónde vas, lo que te vas a encontrar. Y ahí, en ese caminar sin objetivo conocido, se producen una serie de interacciones, ¿no? De interacciones políticas, y cuando digo políticas no estoy hablando de partidos políticos, pero cómo el cuerpo, de alguna manera, reacciona, el cuerpo y la mente, ante estas sorpresas, ¿no? Es decir, que pueden ser un paisaje, pueden ser personas, puede ser una situación. Y ahí, en esas reacciones, es cuando generalmente empezamos a generar contenido, contenido individual versus contenidos, digamos, que ya vienen, de alguna manera, sabidos o pre-sabidos. Es decir, si vamos por una autopista, ya nos indica la autopista, es decir, pues hay una curva, ¿no? Es decir, o hay tal, ¿no? Pero cuando vas por un camino no señalizado, un camino que no conoces, ¿no? De repente pasan cosas. Y, en mi caso personal, mi modo de entender, no solamente el arte, sino el estar en el mundo y un sentido de curiosidad, pasa un poco por eso, por caminar, por perderte, por aquellos lugares, de alguna manera, que no están claramente trazados y que van a implicar siempre una sorpresa y van a implicar, a veces, problemas, ¿no? Y, quizás, en esta idea del problema es donde también yace, digamos, mi interés por la práctica artística, que yo la extiendo a cualquier tipo, digamos, de situación en la vida, ¿no? A veces la línea que difiere el arte y la vida a veces es muy fina, ¿no? Es decir, el arte no solamente es el crear un objeto, puede ser simplemente una sensación, ¿no? Es decir, estética que un espectador puede tener ante un hecho, ante un lugar, ante una situación. El querer ser gobernado, evidentemente, es decir, implica un grado, digamos, de pasividad, de sumisión, de estar de acuerdo, ¿no? Y, si os fijáis, cuando estamos ante cierto tipo de situaciones, de obras de arte, de un paisaje, ¿no? Es decir, de una roca, de una cascada, a veces se produce esta especie como de éstasis estético, como diciendo, guau, ¿qué es esto, no? Es decir, esto es algo como inabarcable, ¿no? Esto es algo que no me había imaginado, es algo que es nuevo para mí, ¿no? Y ahí, precisamente, en esos momentos y en esas situaciones y en esos choques entre lo que uno tiene en la cabeza y lo que te encuentras, donde se produce muchas veces la experiencia artística, ¿no? Cuando vamos por lugares que están completamente, yo creo que guionizados, no hay sorpresa, ¿no? Es como vivir la vida con un listado que vas siguiendo. Voy a comenzar, voy a usar ejemplos de personas, de obras mías y de otros artistas para que nos sirvan un poco como metáforas, como ejemplos de este desobedecer y de este aventurarte para perseguir, precisamente, yo creo, perseguir objetivos individuales, ¿no? Es decir, precisamente, todo lo que está encauzado sirve para que el grupo vaya. Los caminos más tortuosos o más desconocidos generalmente no están habilitados, ¿no? Y el grupo no puede ir, pero sí el individuo, ¿no? Y ahí se produce un aprendizaje, ¿no? Es decir, alucinante muchas veces, ¿no? Una aventura, de hecho. Voy a comenzar con esta obra, este león, no sé si os suena este cuadro, por casualidad. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿No? Bueno, pues este cuadro, león, pintado por una mujer, Rosa Boner, de la que hoy se cumplen 200 años de su nacimiento, así que hoy es el cumpleaños de Rosa Boner. Es una pintora francesa del siglo XIX. Este cuadro está en el Prado. Llegó hace aproximadamente al Prado unos 148 años. Nunca se había expuesto hasta el año 2017, que lo sacamos en un proyecto que hice yo con Carlos Navarro. Comisaríamos un proyecto que se llamó La Mirada del Otro. Era un proyecto que se hizo en torno a esta especie de festival, celebración del World Gay Pride en Madrid, que curiosamente muchos museos en Madrid estaban haciendo proyectos y el Prado no hacía nada. Y entonces le dije a Miguel Zugazá, Miguel, que era el director, están haciendo todos estos museos, todas estas cosas, el Prado no hace nada. El Prado se supone que es la institución más importante culturalmente de este país. El Prado tiene unas colecciones donde hay obras con las que podemos empezar a hablar de ciertas disidencias, de ciertas desobediencias, y además instituciones del calibre Prado, pues como puedan ser el LUD o la National Gallery en Londres, no habían hecho nunca nada de esto. Entonces, finalmente el proyecto salió adelante y este cuadro se expuso por primera vez desde hacía 140 años. Aproximadamente nunca se había expuesto. Este cuadro se llama El Cid, como el caballero mercenario español. El Cid en realidad es un mercenario, no se casa con nadie, va a lo suyo, a quien le paga más, o lucha por aquello que le interesa. Es decir, no lucha por, muchas veces necesariamente, por unos ideales marcados por una religión. Muchas veces la historia hay que un poco desmembrarla porque la historia está escrita dependiendo de quién la escribe. Bueno, pues Rosa Bonner pinta este cuadro, aparentemente es un león, y lo titula El Cid. Y aquí hay unas notas que a mí me interesa muchísimo. Es decir, ¿por qué este cuadro es significativo y he querido abrir esta conversación hoy con este cuadro? Pues porque el león es el rey de la sabana, el león o la leona. El retrato, como veis, tiene un salvajismo alucinante, tiene una mirada, y una mirada que si la vemos es como parecer que fuera un retrato de un león. No es un león en movimiento, en caza, sino es un retrato de león. Rosa Bonner es una artista en la que no cabe, digamos, el sometimiento. Es una artista completamente independiente en lo artístico y en su vida. Mira, a ella le interesaba mucho pintar animales, animales de carga, animales de establo, y luego, posteriormente, animales salvajes. Para pintar animales, al final lo que quería era tenerlos en su casa. Y para ello tenía que ir a los mercados de animales. Pero claro, había un problema. Y es que los mercados de animales estaban vetados para las mujeres. Entonces, ella, en ese momento, siente que necesita a los animales, de hecho, los llegó a tener, en unos establos enormes, cerdos, burros, vacas, caballos, y ante la imposibilidad de ir a los mercados, le pide a la emperatriz Eugenia de Montijo, mujer de Napoleón III, un permiso. Pero claro, para entrar a los establos no podían entrar las mujeres, y desde luego no con faldas. Y se tenía que poner pantalones. El pantalón era una prenda absolutamente masculina y prohibida. Y ella le pide un permiso de travestismo a la emperatriz, que se lo concede. Y Rosa comienza a usar pantalones. Es decir, algo que a lo mejor hoy pasa desapercibido, pero hasta ese momento el pantalón no era usado, no podía ser usado por mujeres. Y Rosa Boner comienza a usar pantalones. Evidentemente conocemos mucho de su vida, porque ella tuvo dos parejas. Su primera pareja falleció antes que ella, y su segunda pareja, que era Ana Clunge, es la que la sobrevivió y la que escribió las memorias de Rosa Boner. En esta disidencia e independencia, ella se interesó muchísimo precisamente por esa naturaleza salvaje de los animales. Llegó a tener una menagerie, una especie como de pequeño zoo, y llegó a tener hasta leones y pumas con los que dormía a veces y se echaba a la siesta. Aquí la vemos precisamente con una de sus leonas vistiendo pantalones y ese apego precisamente a lo indomable, a lo que no se puede gobernar, a lo que no se puede domesticar. Creo que es un buen ejemplo para empezar a pensar esta naturaleza de lo indomable que puede tener el arte y que se extiende a la vida, evidentemente, y se extiende a gestos tan básicos como el que hace Rosa Boner solicitando ir a los mercados de animales y poniéndose unos pantalones, quizás posiblemente una de las primeras mujeres que en público vistió pantalones. Y ahí está muy claro yo creo que ese grado de desobediencia, es decir, de individualismo, de hacer lo que ella quería y por qué lo quería, más allá de las pinturas que hiciera. Las pinturas muchas veces o el objeto de arte es hasta secundario. Es decir, esta idea, digamos, de independencia, de no ser gobernado va más allá del objeto artístico. Y bueno, pues simplemente unas notas en torno a Rosa, a esa individualidad y a esa especie de comportamiento, casi como una serpiente o como un río que serpentea y que va encontrando de alguna manera su camino individual. A mí, personalmente, creo que la práctica en el arte tiene que ver en mi caso personal mucho con eso, con encontrar ese camino a través de muchas veces de movimientos sinuosos, de movimientos en lugares que están cerrados o que no son muy visitados o que están fuera de alguna manera de lo encauzado. Y a veces tengo la sensación de que uno tiene que ser un poco animal, no sé qué animal, no sé con qué animal os identificáis vosotros y vosotras, pero yo a veces siento que precisamente en esta idea, en este estar, en el hecho artístico, te tienes que convertir en una especie como de, tienes que dejar de ser un poco persona para ser un poquito más salvaje, para desprenderte un poco de los lugares básicos del lenguaje, el hombre vive en el lenguaje y estamos tan encorsetados en la manera, cuando digo lenguaje no solamente hablar, sino el comportamiento, en todo, que tienes que de alguna manera escaparte de estos lugares tan básicos, conocidos, encorsetados para acceder a otros lugares más salvajes, donde se producen tensiones entre lo que está muy cocido, lo que está muy argumentado, lo que está muy guionizado y lo más crudo. Y es ahí en esa crudeza muchas veces donde suceden las obras, o por lo menos las que a mí más me interesan. Por eso la idea de ser un poco animal o un animal específico, yo, por ejemplo, me identifico mucho con las nutrias, porque las nutrias es ese animal que me imagino conocéis, que se ve poco, la nutrias es un animal que es muy complicado verlo, muy complicado, que vive, se mueve perfectamente en el agua, se mueve perfectamente también por tierra, en las riberas evidentemente, es muy listo, tiene una capacidad de velocidad impresionante, ¿no? y es un animal también como muy certero la manera en que caza, ¿no? Es decir, cada uno yo creo que dependiendo de nuestra personalidad pues podríamos ser animales diferentes, ¿no? Es decir, pero bueno, no sé, dejo esta idea de la animalidad porque a mí me es útil, ¿no? Es decir, precisamente cuando dejo de pensar un poco en persona y pienso más en ser un animal a la hora de enfrentarme o de operar o de buscar información es cuando tengo mejores resultados, ¿no? que cuando opero desde un poco como una persona correcta, ¿no? En esta idea de ser animal, el animal de alguna manera no no está educado, ¿no? Es decir, como nosotros, ¿no? Se enfrenta, digamos, a un mundo salvaje, un mundo más brutal, a un mundo crudo donde la acción es constante, donde la comida, el acecho, los peligros suceden todos los días, ¿no? Es decir, nosotros vamos al supermercado, a las tiendas a comprar comida, es decir, no hay ningún riesgo, no hay, es todo, esperamos la cola, cogemos el paquete de la estantería, ¿no? Si fuéramos animales, tendríamos, tendríamos que deambular, ¿no? De hecho, el hombre, antes de ser sedentario, es nómada, iba buscando comida. El medio, la acción, es decir, el arte, tiene que ver quizás un poco con eso, ¿no? con ese tipo de movimiento, de búsqueda, de material que no está claramente empaquetado, porque si no, lo que haríamos sería repetir, haríamos, pues eso, donuts, un donut detrás de otro. y yo creo que precisamente las obras artísticas, los pensamientos artísticos surgen precisamente de otros lugares mucho más crudos, ¿no? Es decir, y esto nos puede servir a cualquiera, ¿no? Es decir, no solamente el hacedor de arte, sino el que experimenta arte, ¿no? Es decir, a veces no necesariamente las cosas hay que buscarlas en los museos. La experiencia artística puede ocurrir en otros lugares que no están tan codificados como puede ser un museo. Un museo, al fin y al cabo, son interesantes, pero son contenedores que conservan y al conservar son conservadores. El Prado es un museo magnífico, pero también el hecho de ser un contenedor que conserva y que conserva las obras en un determinado contexto hace que estas obras estén de alguna manera despolitizadas de su uso original. Si pensamos en obras como puedan ser el retrato de Carlos V, a caballo, de Mühlberg, de Tiziano, ese cuadro en realidad era una especie como de cuadro panfletario, como de bandera. Hoy funciona de otra manera, de una manera mucho más estética, pasiva, histórica, pero esa politicidad que tenía hoy no la tiene o aparentemente no la tiene. Lo vemos como algo completamente estático, mientras que ese cuadro cuando lo encarga María de Hungría, la hermana de Carlos V lo utiliza como emblema de la Casa de Austria para decir este es el emperador, este es el Júpiter, casi como una gran bandera, un gran cartel político, con lo cual la acción de la obra es mucho más potente y hoy lo vemos como una obra de arte, bla, 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 es decir, que a veces el concepto de arte neutraliza mucho las cosas, por eso me interesa un poco sacar en esta conversación sacar los contenidos un poquito fuera del terreno del arte para que nos sirvan en múltiples lugares, no necesariamente a la hora de ir a museos, es decir, a veces encontramos que hay que ser un poco animal precisamente fuera para experimentar la vida desde lugares mucho más ricos. se ha traído esta pieza, esta obra que hice hace, pues no sé, esto debe ser, debe tener ya a lo mejor 20 años y era una obra en texto, era una instrucción, precisamente que planteaba ese deseo, deseo compartido, invitación por lo salvaje, por aquello que no está arreglado, por aquello que es desconocido y fue una pieza en formato carta o formato postal que yo envíe a amigos y como veis la escribí en inglés y en castellano con una dirección de email que ya no utilizo y bueno, yo la titulé en ese momento Buscando entre las grietas, podría titularla quizás El placer entre las grietas porque hay algo fascinante también, es decir, yo creo que cuando nos enfrentamos es el lugar de lo desconocido, a ese abismo, a ese borde del acantilado donde no sabes si seguir para adelante o no y como veis, yo lo que proponía era una instrucción, una invitación, encuentres el lugar de lo urbano, lo urbano es el lugar de lo arreglado en general, donde puedes hacer realidad aquello que no es arreglado, es decir, la ciudad también, a pesar de que sea un lugar tremendamente reglado, urbanizado, también contiene esas grietas, esos lugares donde se pueden producir ciertas acciones, ciertas situaciones al margen de la ley, al margen de lo establecido, al margen de los cánones que posiblemente rayen en la ilegalidad, pero eso también es fascinante, es decir, sobre todo cuando evidentemente no afecta físicamente nuestras vidas, sino que las abre a otro tipo de experiencias. Yo comentaba, disfruta la tensión de lo prohibido y por favor cuéntame dónde están esos lugares y mándame una imagen, soy sin duda un veraz, voraz coleccionista y paseante de estos destinos. Bueno, pues algunos amigos me mandaron una serie de imágenes con las cuales luego hicimos un proyecto. Esta búsqueda de alguna manera de lo salvaje, esta noción yo creo que de desobedecer, de aventurarte en territorios que no son fácilmente paseables, ocurre también en otros contextos, ocurre también a las... Os he traído aquí por ejemplo una serie de fotografías, que es una serie fotográfica, pero que a mí en realidad lo que más me interesa no son las fotos o las imágenes, son los hechos, lo que está pasando ahí. Esto es un solar que está en Alcalá de Henares al lado de la antigua fábrica Teca y está al lado de un al campo que hay allí, a las afueras de Alcalá de Henares en dirección a Barcelona, no sé si lo ubicáis. Bueno, pues la antigua fábrica Teca se demolió y ahora es un solar con escombros con algo de tierra y lo sorprendente es como la naturaleza, las plantas empiezan a reconquistar ese terreno que les fue quitado en un momento determinado. fruto de ese ADN desobediente y de recolonización las plantas empiezan a reocupar, aventurarse en ese territorio duro, inhóspito, como veis en realidad el suelo es un suelo de hormigón y lo que ha sucedido es que entre esos escombros de repente en un montón de tierra y fruto de la polinización y del viento que mueve las semillas, ciertas semillas se han instalado ahí y han empezado a crecer. A mí me interesó mucho esta imagen como metáfora de cómo aventurarse a lugares inhóspitos para empezar a experimentar a vivir algo, situaciones o en lugares precisamente que no son los más cómodos pero que nos posibilitan un cierto grado de aventura. Y aquí os voy a enseñar más imágenes que en realidad lo ideal sería ir y pasear por esta fábrica y veis como por ejemplo fruto de ese carácter indomable como el de Rosa Bonner ya no solamente hay hierbas de repente entre las grietas han empezado a salir árboles también. Generalmente en estos lugares empiezan digamos a habitar primero plantas más pequeñas que van generando territorio que van rompiendo poco a poco pequeñas semillas muchas veces son las que rompen poco a poco o generan grietas y a partir de esas pequeñas grietas llegan otras plantas llegan con más poder y van precisamente ensanchando esas grietas. Esto para mí es muy metafórico de lo que el ciudadano la curiosidad el aprendizaje puede generar. Si nos quedamos en los mismos lugares pues rumiaremos los mismos contenidos si nos aventuramos a zonas más desconocidas más peligrosas posiblemente pasen situaciones similares a las que están pasando en este lugar. Me pregunto si estas plantas estos árboles pueden ser de alguna manera un poco ejemplos de esa aventura de implantarse de ponerse en esas planicies donde hay para crecer como individuos es necesario que de alguna manera quebremos el suelo abramos grietas ensanchemos las grietas encontremos esos agujeros de alguna manera pequeños agujeros por donde se meten las nutrias y los vayamos ensanchando para quizás conocer para revelar para hablar de cosas que muchas veces no son tan obvias o no están escritas ¿no? Algunas imágenes más aquí bueno aquí como veis son chopos sauces y en esta imagen en esta y la siguiente a mí el mundo de la botánica me interesa muchísimo encuentro a veces muchos paralelismos creo que creo que las plantas son infinitamente más sabias que nosotros a la hora de sobrevivir de durar en el tiempo de adaptarse incluso cuando se les ha quitado el terreno como este caso las plantas saben cómo recuperarlo y aquí en esta imagen y en la siguiente lo que tenemos son plantas muy básicas que son de la familia de los seduns que son plantas crasas que me imagino conoceréis hay muchísimas variedades ¿no? son plantas salvajes y algunas se comercializan hoy como con valor ornamental pero este por ejemplo este tipo de sedun es una planta crasa que por un lado se reproduce simplemente con las hojitas que se van cayendo van echando raíces son plantas que tienen un alto poder para disolver los minerales y son plantas a la vez que aguantan muchísimo la sequía porque almacenan en agua son realmente si pensamos son seres súper inteligentes y con una capacidad de adaptación y de reconquista y de aventurarse a esos terrenos inhóspitos que nosotros si lo pensamos pues posiblemente no podríamos seríamos capaces de volver a a otros estados mucho más básicos de vida y tener que suministrarnos nosotros mismos el alimento pues somos bastante inútiles en ese sentido hemos crecido muy en ciertas cosas pero hemos perdido una capacidad tremenda de precisamente de aventurarnos a los territorios ignotos y empezar a recabar ahí información contenido materialidad comida nos hemos nos hemos domesticado absolutamente a unos niveles que yo a veces tengo sensación de que somos tremendamente dependientes de todo y os he traído estos ejemplos de las plantas porque me parecía que eran muy interesantes a la hora de compararnos es decir con ellas sí nosotros podemos andar pero estos seres tienen una capacidad de supervivencia posiblemente mayor que nosotros la desobediencia esta es una desobediencia de alguna manera o un tirarse a la piscina desde lo físico desde lo natural es decir desde la reconquista del espacio pero hay otros es decir hay otras maneras de yo creo que también de desobedecer que tienen que ver a veces con el propio lenguaje con el medio social con la cultura con aquello que en un momento determinado la sociedad o el sistema considera cultura os he traído aquí este cuadrito que no sé se ve un poquito no se ve muy bien no se puede apagar más la luz en este momento ¿no? bueno no pasa nada ahora os lo explico un poquito esto es una pequeña tabla de un pintor holandés Cornelis van Pollenberg es una escena de paisaje con hombre orinando no sé si lo apreciéis aquí es un hombre con un sombrero con un cuello que está orinando quizás se puede acercar la gente si queréis si queréis acercar sin problema está orinando en unas piedras antiguas piedras ah está orinando en unas piedras antiguas unas piedras clásicas el género del paisaje como género pictórico aparece en torno a 1600 antes de como género autónomo antes de ese momento el paisaje no existía es decir se concebía solamente como 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 fondo pero a partir del 17 de 1600 1610 el paisaje comienza a ser un género autónomo y ahí y este y este paisaje que es que nace en Roma es un paisaje idealista es un paisaje bucólico es un paisaje de celebración de los ideales clasicistas hay un montón de pintores en el Prado hay obras precisamente que hablan de todo eso bueno pues aquí este Cornelis Van Polenburg fruto precisamente de esa desobediencia contra este tipo de paisaje idealista lo que hace es hacer una escena que de alguna manera desobedece ese canon ¿no? de digamos de esa imagen de paisaje ideal ¿no? en estos paisajes ideales solían haber árboles escenas boscosas en las que no se adivinaba muy bien qué tipo de árbol es y ruinas pero ruinas que eran celebratorias ¿no? de ese mundo antiguo ¿no? bueno pues Cornelis curiosamente lo que hace es es plantear estas ruinas con este personaje que está orinando precisamente en estas piedras ¿no? en estas piedras ideales ¿no? y si os fijáis en la en la parte de arriba de la izquierda lo que tenemos es una es una escultura clásica una especie de vestal que observa la escena ¿no? es decir un elemento un personaje figurativo que está observando precisamente dando fe de de este acto de este acto entre comillas podemos tildarlo de desobediente de satírico de irónico de contracorriente ¿no? empieza ya a cuestionar precisamente este tipo de obra este tipo de concepción artística y lo he traído precisamente para plantear cómo el ciudadano en este desobedecer va explorando lugares y experimentando una serie de situaciones y de placeres que muchas veces no estaban del todo permitidos ahora he traído unas escenas que son cartones de Goya que posiblemente os sean muy familiares ¿no? este baile a orillas del Manzanares los voy a pasar los que he traído y luego y hablamos un poquito de ellos las lavanderas ¿no? bueno pues cualquiera de los dos suceden fuera de la corte fuera del perímetro de la ciudad la ciudad es el lugar donde el comportamiento está regulado donde hay una serie de cosas afectos juegos que no están permitidos como podían ser en ese momento el tocarse los hombres y las mujeres excepto en las fiestas que era el único lugar el único momento del año donde se bailaba y ahí muchas veces se producía precisamente ese encuentro ese liga y a partir de ahí ya se generaba el patrimonio curiosamente estos cartones los hace Goya para unos tapices para distintas habitaciones de la monarquía es decir la monarquía que es ejemplarizante se supone quiere saber cómo se divierte el pueblo y cómo se divierte el pueblo fuera precisamente de la corte fuera de los márgenes de lo reglado y curiosamente esta escena este este baile está en las orillas del río en los humedales en esas zonas de alguna manera que donde el ejercicio de la ley no estaba tan claro o por ejemplo el siguiente las lavanderas en realidad de lo que está hablando es de prostitución porque la prostitución es decir como lugar evidentemente donde la mujer es lamentablemente usada como objeto pero la prostitución se daba en Madrid sobre todo en las afueras en la ribera del Manzanares donde estaban las lavanderas y hay una asociación entre las lavanderas precisamente esa esa lavandera que duerme al lado de ese carnero el carnero como animal deseante de placer y como la otra precisamente toca el carnero hay todo un simbolismo que Goya aplica en este caso para usar una escena aparentemente inocua de lavanderas para hablar de estos lugares en las afueras de Madrid y a la vez lo paradójico es como este proyecto no es un proyecto libre no es algo que Goya esté haciendo para sí mismo sino que es un proyecto que se le encarga para decorar los espacios monárquicos es decir es que la propia ley el propio jefe del Estado también quiere saber cómo se divierte el pueblo fuera de la corte hay anécdotas de Alfonso XIII por ejemplo travistiéndose precisamente es decir de paseante y alternando con prostitutas en Madrid también es conocido por su afición al porno etcétera etcétera a filmar películas es decir como también desde la propia ley o desde la cabeza digamos de quien construye las leyes las estructuras hay un deseo de escaparse precisamente de estas de estos corses para descubrir para experimentar aquello que en principio aquellos lugares aquellas situaciones que bueno pues que están un poco vedadas o que no son tan o que están prohibidas o que no son tan conocidas es decir esto es yo creo que parte precisamente de 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 la naturaleza humana la 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 sociedad construye lo reglado las ciudades las leyes para que el grupo social de alguna manera camine pero al mismo tiempo el individuo encuentra sus vericuetos para acceder a otros lugares de conocimiento conocimiento a veces prohibido conocimiento no tan no tan visible pero que desde luego genera genera un placer y genera digamos sobre todo asomarte a ese mundo fascinante del del abismo yo pienso por ejemplo en en Alfonso XIII disfrazándose de de pues eso de trabajador de obrero para frecuentar digamos los lúmpenes lúmpen en Madrid esa 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 fascinación a mí me me seduce mucho y me es muy útil precisamente porque en mi trabajo como artista me he dado cuenta que que los proyectos son mucho más interesantes cuando precisamente me me trabisto o me convierto en animal para precisamente meterme en esos lugares que no son tan obvios y que me permiten revelar contenidos o construir contenidos que no son los ya de alguna manera encorsetados o diseñados esto bueno os voy a enseñar otra serie de obras relacionadas de alguna manera con este tipo de lugares esta es una pintura se llama El lugar de los hechos es una colaboración con Jorge Diezma es un pintor y yo bueno pues aquí en realidad lo que hice fue una serie de fotografías en lugares de la Casa de Campo que son utilizados pues para diferente tipo de actividades que no son las regladas constitución cruising zonas de guerra y que me interesaban sobre todo pues como como de nuevo este lugar entre el campo y la ciudad este lugar intermedio sirve entre comillas de una especie de desahogue de ese aventurarse en comportamientos que precisamente se salen muchas veces de lo normativo comportamientos que hablan de una naturaleza más animal o más salvaje en los individuos son diferentes paneles de diferentes localizaciones y en el central no en el central no en este de aquí lo que veis es en este de aquí lo que veis es un agujero es decir en realidad es una tubería una conducción de la época de Carlos IV aproximadamente pero me interesaba un poco como elemento metafórico como ese lugar por donde exuda de alguna manera la naturaleza salvaje como un desagüe esta es otra pieza titulada Zarzal es una fotoinstalación son fotografías es una pieza parecida a la anterior simplemente que la anterior es una pintura en la que yo trabajé un poco como un director dirigiendo a Jorge quiero que pintes este panel de tal manera este otro de esta manera etcétera a partir de fotografías que yo había hecho aquí veis un detalle yo creo que se ve mejor originalmente la instalación de las fotografías fue en una galería pequeñita se llamaba Casa Sin Fin y la instalación estaba montada en 360 grados con lo cual tú estabas dentro de ese perímetro y en una exposición posterior la pieza se expuso así pero originalmente la pieza daba 360 grados al espectador y era un poco presentar este espacio digamos salvaje de madrigueras de escondites de escondites sin fondo esa idea un poco yo cuando Estrella me pidió que preparase una conversación preparase un tema también me pidió una serie de libros y bueno pues propuse varias lecturas una es Caminar es un libro de Henry Zoró que es un es una especie como de protoliberal protoecologista americano de mil 1800 de mitad de la segunda mitad del siglo XIX y Caminar es un libro lo he traído por si leo alguna cosita es un libro que a mí me gusta mucho porque en este libro Zoró creo que es de 1864 o 74 lo voy a os lo voy a decir donde estaba porque tengo la lo he traído y una de las cosas que que dice Zoró en Caminar es un libro realmente delicioso de deambular él habla de de perderse de ser un poco un animal de de olvidarte de caminar los caminos que que traza el estado para perderte en la inmensidad del bosque sentir esa esa sensación de minucia que somos frente al orden natural y permitir precisamente que que se esa sorpresa que esos ese lado de lo salvaje de alguna manera nos sorprenda y caminar precisamente los caminos que no están trazados por el estado o los caminos que no están trazados por la institución o los caminos que no están trazados en los libros o los caminos que no están trazados en la religión promueve precisamente lo individual y lo individual es decir encontrándolo precisamente por medio de aquello que está crudo que no está cocido que no está ordenado y este este proyecto un poco planteaba precisamente eso una evocación de 360 grados de imágenes cada cada fotografía son fotografías individuales no 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 continúa una es decir la de al lado es diferente a la a la que a la otra y todas de alguna manera planteaban esa especie como de oquedades de salvajes infinitas no una especie como de proyección precisamente una evocación de una una invitación a ese caminar no por por ese tipo de de lugares no es decir como como un poco una invitación a estar en la vida no aventurándose en ese tipo digamos de recorridos frente que es cual que sería lo contrario es decir a a caminar por estos lugares pues no sé caminar por un centro comercial no 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 sé la cosa iba un poco por ahí no es decir precisamente es decir rodear al espectador de de este mare magnum de zarzas de de oquedades de madrigueras no que te invitan a esos a esos lugares ocultos desconocidos frente a a a esos no sé a caminar por Ikea no Ikea ya te marca no por donde tienes que ir no o el centro comercial todo son luces todo está claramente iluminado no es decir nuestras posibilidades individuales pues son muy limitadas me gusta no me gusta pero la imagen te la están poniendo enfrente y te están marcando la manera de caminar no entonces bueno pues a mí personalmente es decir la manera de de no ya de hacer arte sino de os diría de estar en el mundo es precisamente un poco eh perderme caminar por esos lugares que no conozco no y donde fruto de ese desconocimiento se producen una serie de interacciones de asombramientos de de entender paisajes lógicas no es decir que no son las que las que nos vienen dadas no es decir en este mundo tan corporativo no y en el que en el que parece que nos obligan a vivir este es otro proyecto un proyecto no realizado bueno lo otro era simplemente un un pequeño boceto en enolio y fotografía y este es un boceto en fotografía aunque parezca real no es real simplemente un un trabajo fotográfico de photoshop muy básico y aquí lo que lo que proponía era era una un jardín una rotonda con un zarzal no las rotondas en general son estos lugares donde últimamente y aquí lo tenéis muchísimos monstruos en el corcón nos colocan estas estos cacharros no de hierro de bronce de que les llaman arte no eh que son abstractos que no pasa nada con lo con lo abstracto que en general eh están muy institucionalizados muy pagados de alguna manera por eh ayuntamientos no eh que el ciudadano nos dicen que esto es arte que es moderno vale vale de acuerdo pero que son inocuos es decir que nos da igual es decir en todo caso a lo mejor nos estorban para la visibilidad ¿no? pensad en cualquier rotonda que tengáis por aquí si vivís aquí en monstruos o donde viváis la verdad es que son es la cosa más inocua pero también indiferente es decir no 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 sé si si os plantean a vosotros alguna de estas rotondas algo si os produce algún tipo de de pensamiento de de intriga ¿no? eh desde luego las rotondas eh para mí tengo una sensación que es como una cosa completamente oficialista ¿no? y entonces pensando en eso y en una cierta idea de de digamos de desobedecimiento ante este tipo digamos de actuaciones tan amparadas ¿no? por los ayuntamientos ¿no? eh propuse o bueno pensé de hecho esto se propuso en un par de ciudades y no salió evidentemente propuse precisamente el no el no arte el no escultura el no hierro el no bronce el no gasto ¿no? y plantear un zarzal ¿no? eh y permitir que el zarzal creciera ¿no? la zarza en el campo pues es forma parte del paisaje del ecosistema eh evidentemente si te crece al lado de un huerto pues la cortas porque no te se te mete en el huerto pero no la vemos el zarzal en el campo como algo eh peligroso o nocivo pero pensemos por ejemplo en una rotonda en esta rotonda la que tengáis cerca de casa y de repente un zarzal creciendo ¿qué? ¿qué os sugiere esa imagen? no sé si ahora paso esto y empezáis un poco a comentar vosotros para que no estoy yo continuamente ¿qué? 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 ¿qué os sugiere? ¿qué pasaría? desde el punto de vista práctico más peligroso que cualquier columna de acero ¿por qué? porque yo no vería lo que pasa al otro lado efectivamente sí, sí práctico ¿qué más qué 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 más os vienen con esta idea de rotonda o de jardín con zarzas vale 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 vosotros creéis que un zarzal podría darse como como representación digamos de jardín o de la naturaleza en lo urbano ¿generaría algún tipo de problemas aparte de la visibilidad? a mí lo que me parece es que que claro que el zarzal justo es como el ejemplo de algo que es incontrolable ¿no? y que crece pues sin control entonces eso es lo que genera conflicto y es lo que le generaría conflicto a la institución ¿no? ya sea ayuntamiento o jardines parques y jardines que son los que que tienen que que digamos mantener el orden efectivamente de esa naturaleza indómita ¿no? claro es decir el jardín el jardín no deja de ser una representación del mundo natural ¿no? en un marco cerrado ¿no? en un patio ahí ya está interviniendo ahí está interviniendo ya el humano ¿qué pasa si no interviene el humano? claro sí pero tú por ejemplo plantas un zarzal en mitad de la ciudad ¿no? y la zarza tiene tal ADN tan potente tan salvaje que ocupa que aniquila y casi crea una especie como de anarquía vegetal ¿no? que se apodera de todo poquito 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 efectivamente el rosal silvestre que es primo de estos la rosa canina es decir no sé si la conocéis el rosal silvestre es muy crea esta especie como de 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 las casas enormes que van ocupando todo ¿no? yo hice esta esta propuesta precisamente sabiendo que esto era un poco irrealizable porque el jardín no deja de ser una metáfora de lo arreglado la naturaleza arreglada la naturaleza mediada la naturaleza controlada el proponer en mitad de la ciudad el invitar precisamente a la representación de lo salvaje a un zarzal que es un tanto indomable pues yo creo que presentaría una serie de problemas como decías tú sobre todo problemas de 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 opinión pública pero también a la propia institución es decir como la institución puede refrendar ¿no? representarse con el desorden y con un lugar que evidentemente es absolutamente espectacular cuando está en flor que produce moras pero que también es un nido de ratas de maleantes de escondrijos es decir si os fijáis en si vais al campo es decir los zarzales son lugares donde viven un montón de animales y se ocultan precisamente de otros jabalíes conejos como madrejas son esos esos lugares que permiten el ocultamiento el ocultamiento para sobrevivir para defenderse bueno la cuestión es yo propuse este proyecto y tal con un par de ciudades en Huesca y en Vitoria y al final pues por cuestiones un poco precisamente lo que hablaba lo que hablabas tú pues no salió porque lo veían bueno pues complicado comprometido ¿no? es decir y os traía este este proyecto precisamente para un poco también como metáfora de comportamiento es decir no ya solamente la obra en sí o la propuesta de la obra sino un poco de 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 la zarza es decir como como especie vegetal como tú decías ¿no? que de inocua tiene poco es decir pero es una gran sobreviviente ¿no? es decir los zarzales los cortas y vuelven y vuelven y vuelven a nacer los zarzales es decir empieza a crecer y tiran esas ramas largas y empiezan a echar raíces rápidamente de la rama ¿no? es decir no necesitan los zarzales no se suelen se reproducen por semillas pero se reproducen de cualquier manera ¿no? no sé si alguno si tenéis huertos lo sabréis perfectamente ¿no? es decir cómo cómo funcionan vamos ahora a ver otros ejemplos vamos a salir un poquito del orden natural y en esta idea digamos del desobedecer me gustaría ver con vosotros unos unos fragmentitos de una película vamos a ver si lo podemos ver esta película que vamos a ver unos fragmentos se llama Grey Gardens Jardines Grises es una película hecha por los hermanos Michael son los documentalistas americanos en el año 75 filman a dos mujeres a las Bills que son la tía son una madre y una hija y son tías tía y prima de Jacqueline Onassis estas dos mujeres la mayor la madre estuvo casada se divorció y bueno pues fruto de fruto de las consecuencias del divorcio acabaron viviendo en los Hamptons que es una zona muy residencial fuera de Nueva York pero su vida pues comenzó a deteriorarse en todos los sentidos ¿no? vivieron los primeros años con cierto poder económico y luego todo eso fue a menos ya llegando a un estado bizarro digamos de asalvajamiento absoluto donde convivían pues con las joyas que tenían que ir vendiendo convivían con los trajes era a fin y al cabo aristocracia americana y habían vivido en Nueva York en Manhattan grandes fiestas grandes fastos ropas de valenciaga etcétera etcétera y en mitad de los 70 cuando son filmadas bueno pues todo eso ha llegado a un estado bizarro absoluto decrépito pero es muy interesante es decir desde el punto de vista del lenguaje de la moda como la hija Eddie Bill se viste con estas ropas que fueron digamos de clase alta que tuvo ella y de repente en este estado digamos de desobediencia ante la propia idea de la moda ante la propia clase social genera esta especie como de ropas extravagantes lo vais a ver ahora en una pequeña escena vamos a ver esta de aquí a ver esto como se lo quitamos este lo que no me gusta en las y la mejor es usar pantyhose o algunas pantyhose bajo una corta creo entonces tienes los pantyhose bajo el pantyhose y luego puedes las las pantyhose sobre los pantyhose bajo la pantyhose y puedes siempre sacchar el pantyhose y usar como un cape así creo que este es el mejor costume para el día Ella dice que cada día se tiene que poner ropa y que cada día se viste de una manera. Y lo que hace es que empieza a intervenir su propia ropa y dice que ese es el mejor modelo que se puede poner hoy. Y que ella tiene que pensar en estas cosas todos los días. Lo interesante es cómo este canon de la moda, sobre todo de ropa de grandes firmas que tenían, porque venían de una clase social muy alta, como consecuencia de esta vida que acaba en un lugar bastante crítico. Al final acaban internadas, las dos las lleva Jacqueline Onassis a una residencia o algo así, porque estaban ya viviendo en el inframundo. Ella curiosamente empieza a intervenir su propia ropa, pero si lo pensamos ya fuera de esa parte biográfica, lo interesante es cómo esas intervenciones lo que hacen es desobedecer los propios cánones de la ropa, de la moda. Y lo interesante también es cómo personajes como Eddie Beale serán tan importantes precisamente para diseñadores de los ochenta, como puede ser el que tiene una exposición ahora en Caixa Forum, que hizo los Badis para Madonna, Jean-Paul Gaultier, por ejemplo. Jean-Paul Gaultier, precisamente, y toda esta generación, es decir, toman precisamente su inspiración de personajes como Eddie Beale, que desde una perspectiva de desobediencia ante el canon, ante lo construido empiezan a deformarlo, empiezan a ensancharlo, empiezan a crear este tipo, digamos, de interacciones, de intervenciones. A mí me interesa precisamente eso, es decir, cómo Jean-Paul Gaultier o otros diseñadores han ido a estos lugares de desobedecimiento, de quiebra, de cánones, precisamente para empezar a extraer de ahí, es decir, todo un lenguaje. Y se había traído simplemente este fragmentito. Voy a poner otro fragmento de la película. Os animo a verla, está en YouTube, es decir, lo cual la podéis ver en casa. Hay dos versiones, la original del 75, que es la interesante, y luego una versión que se hizo, me parece, en 2019 o 18, pero ya, digamos, un remake del documental, con actrices que es muy diferente, que no tiene ni mucho menos el interés que tiene el original, el documental original, precisamente porque el documental original presenta este lado crudo, bizarro y salvaje, y de desobediencia ante una clase social, ante la moda, ante una manera de vivir, que evidentemente es peligroso, porque estas dos personas, lamentablemente, acabaron en una residencia rescatadas por su prima, es decir, ya aquí o cuando todo salió en los periódicos de la época. Vamos a ver otro fragmentito. Un poco a la manera en que vivían. Los animales, de hecho, entraban dentro de la casa. Y los mapaches prácticamente vivían dentro de la casa, les daban de comer. Es una excentricidad en la que ya se ha perdido, yo creo, un poco la lógica del lenguaje, pero que por otro lado, como idea, como metáfora de, digamos, de generar contenidos, de generar imágenes, me parece alucinante. De hecho, la pieza del tarzal surge un poco, precisamente, de las escenas de esta película y del jardín, ¿no? ¿Es algún otro fragmento? ¿Es algún fragmento del jardín? A ver, es que había, lo tenía en el PowerPoint, pero no me he dado cuenta que los PowerPoints con películas o con fragmentos de vídeo tienen que estar, tienen que tener un vínculo a tu ordenador. Y este es el ordenador del K2M, y entonces no, el que traía no está. A ver, si sale, el jardín está por aquí. No es esto. La casa estaba también llena de animales, de gatos, es decir, había una connivencia entre una aristocracia venida muy a menos y lo salvaje, completamente, muy interesante. La escena del jardín, a ver, ¿dónde está? Es que no me acuerdo dónde... Ah, aquí está. Ese es el artículo, curiosamente, que sale en el New York Times, me parece. Y ya está, el anuncio lo vamos a quitar, porque si no, nos va a quitar tiempo. Voy a continuar con algunos otros ejemplos ya más de mi trabajo, que tienen que ver un poco con esta idea de desobedecer. A ver, vamos a cerrar esto. Estrella comentaba antes que, bueno, yo siempre, de alguna manera, por unas razones u otras, he estado vinculado con la institución, perdón, que no está en full screen. Ahí. Y, bueno, he tenido diferentes trabajos, muchas veces trabajos de carácter alimenticio, en escuelas, museos, instituciones, en los cuales prácticamente pasaba la mayor parte del día. Cuando yo llegaba, cuando terminaba esos trabajos y me iba al estudio, pues muchas veces estaba francamente cansado. Me di cuenta de que las mejores horas del día las pasaba en esas instituciones, trabajando para las instituciones. y había muchos aspectos que a lo mejor yo no estaba de acuerdo o que me parecían aburridos o que me eran impuestos. Es decir, la educación, hay un currículum que lo tienes que dar, tú das una charla, instruyes a los estudiantes a que aprendan, hagan, lean, escriban, etcétera, etcétera. Y los estudiantes, pues en muchos casos, están sentados. O cuando estuve trabajando en el Prado, cuando volví a España, estuve trabajando en el Prado unos ocho años, pues bueno, pues yo era un técnico y pasaba muchas horas sentado en una mesa. El estar sentado, como os decía antes, no deja de ser una posición un poco de sumisión, de sometimiento, de escuchar. Entonces, en el programa educativo, es decir, lo que yo hacía con los estudiantes, que era lo que me pedían en Los Ángeles, pues me di cuenta de que había otras maneras mucho más interesantes de aprender y que tenían que ver con instar al cuerpo, al movimiento y a acciones que de manera experimental, es decir, posibilitarán otro tipo de aprendizaje, otro tipo de placeres, otro tipo de estar en el mundo, de relacionarse con el medio y que evidentemente no estaban en la clase, en el aula y no se daban estando sentados. Entonces, empecé a hacer una serie de experimentos invitando a los estudiantes a aprender de otras maneras y de una manera mucho más libre. Lo que vais a ver son imágenes que al final han sido fotografías, pero a mí, honestamente, las fotografías como objetos me interesan poco. Me interesan mucho más aquellas acciones y lo que los estudiantes y yo de alguna manera compartimos porque yo proponía y los chavales de alguna manera empezaban a accionar, a instar su cuerpo a la acción y de repente yo me di cuenta de un montón de cosas, como por ejemplo, el juego grupal frente al juego individual, en estos casos amplía mucho el conocimiento de las relaciones. Sobre todo cuando estamos hablando de acciones libres. En este caso, lo que yo les propuse es hacer una excavación arqueológica en las grietas del patio. Entonces, empezamos a desenterrar esas grietas que se producen en el asfalto, que se producen en el concreto de los patios escolares y cómo de repente empezaban a aparecer una serie de dibujos en esas grietas. Curiosamente, pasó una cosa muy interesante y es que me llamaron la atención la dirección que no podía hacer estas cosas por cuestiones de higiene, por cuestiones de comportamiento de los niños que no se ajustaban a los juegos que tenían que jugar, de balón, etcétera. Pero, por otro lado, esto es lo que la institución me decía, pero, curiosamente, los niños, sin decirles, empezaron a hacer este tipo de actividades libremente en el contexto del patio escolar. era como una especie de actividad que se revelaba contra una serie de juegos impuestos y que, curiosamente, les parece que les motivaba mucho más, les interpelaba más en cuestiones de, digamos, yo creo que de conocimiento, de hacer una serie de actividad que era para ellos desconocida y que planteaba otro tipo de juego. No sé si alguno de vosotros o vosotras ha sido maestro o profesor en escuelas. ¿Alguno ha sido? No, pues no sé, es decir, puedes un poco a lo mejor incluso intervenir, es decir, porque ahora vamos a ver un montón de, digamos, de experimentos que empecé a realizar precisamente dándome cuenta de que había otras maneras, es decir, de aprender desde un lugar mucho más libre, desobedeciendo de alguna manera muchas veces ese currículum, es decir, que los ministerios o los distintos escolares acaban imponiendo por X razones. Este es uno de los primeros que hice o que hicimos, mejor dicho, porque yo, al fin y al cabo, era casi un mediador, hablábamos de posibilidades en el aula y luego salíamos y hacíamos de todo. estas son fotografías de, digamos, de este tipo de acciones y empezamos también a hablar de este tipo de acciones como dibujos, como dibujos grupales, como obras, es decir, no el dibujo en el papel individual, pero de repente cómo generar este dibujo expandido, fruto precisamente de este tipo de actividades menos regladas. Otro de los ejercicios de repente era a las profesoras les encantaba alinear a los niños en filas, en formas geométricas, cuando se cantaba el himno del país todos los días. Sí, en Estados Unidos estas cosas se hacen. Y entonces a mí me parecía muy interesante el proceso de cómo imagen, de cómo la institución, los profesores generaban la forma geométrica y cómo de repente los niños luego la desmembraban, es decir, cómo fruto de ese ímpetu individual el corsé de lo reglado se volvió. Y empezamos también a plantear precisamente esa idea de, digamos, del cuerpo, el cuerpo como material, ¿no? Que forma parte de algo o que deja de formar parte de algo para ser individual, ¿no? esto es un proyecto que hice aquí precisamente en Móstoles en un centro que se llama Blanca Campo Amor que está Clara Campo Amor, perdón, Clara Campo Amor que está por ahí con estudiantes ya más adultos y bueno, pues fue un proyecto precisamente hablando de disidencia, de comportamiento, de aprendizaje, esta es una fotografía meramente, digamos, de ellos sentados, ¿no? Es decir, esto que se hablaba antes de el estar sentados versus el estar en movimiento y aquí los vemos en la oscuridad y ahora vamos a ver una serie de imágenes con una pequeña apertura de luz. Empezamos a hablar de la luz, la luz como un elemento iluminador, ¿no? La luz como ese lugar de alguna manera que promueve la información, la televisión, el móvil, al fin y al cabo es luz, es una pantalla con luz y con información, ¿no? Pero claro, es una información que nos viene dada, que podemos escoger, pero que nos viene dada. Es decir, ¿qué pasa si como respuesta metafórica apagamos la luz? ¿no? negamos la luz. Entonces, ellos lo que hicieron fue lo siguiente. Empezaron a tapear las ventanas del aula escolar y esta imagen que veis aquí es ya, sin, apagaron las luces evidentemente, ¿no? Es decir, como un lugar de ocultamiento, de protección. Os voy a enseñar un vídeo también que hicieron con respecto a la idea de información. que yo acabé filmando un momentito que lo tenemos por aquí. Este sí lo he traído. un momento. Un momento. Ajustar la pantalla. No sé si se puede ajustar más. Lo pongo desde el principio. Es cortito, ¿no? ¿Está corriendo o no está corriendo? ¿Sí? Así es. ¿Está corriendo o no está corriendo? ¿Está corriendo o no está 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 corriendo. Gracias. ¿Qué nos cuenta la información o qué quiere que la información, qué quieren los medios, que sepamos? Hay un filósofo alemán, McLuhan, que dice que quien controla los medios controla las masas. Entonces, hablando de todas estas cosas, acabaron haciendo esta pequeña acción después de la anterior. Es decir, primero tapiaron toda el aula escolar, apagaron las luces, encerraron la puerta y dijeron, bueno, ahora vete a filmar y tal, que vamos a hacer otra cosa. Entonces empezaron a tirar periódicos fuera del aula. Es decir, esa idea de desinformación de alguna manera. Es decir, de una cierta desobediencia, si lo queremos entender, como el negarse a tener que compartir o tener que leer esa información. Evidentemente es, al final, metafórico, porque yo creo que uno deshace lo que antes ha hecho. Uno desaprende lo que ha aprendido antes, precisamente es esa rebeldía. Es decir, la rebeldía surge cuando ya conoces algo. Es a partir de haber caminado cuando descaminas las cosas. Es decir, desaprendes una vez que has aprendido algo. Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a ver algunas obras más. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estrella? Si queremos dar así paso a que la gente... Sí, bueno, voy a ver... Mira, podría hablar de la exposición que tenemos arriba o si podemos ver algunas obras más, lo que a vosotros os apetezca. O si queréis interrumpir la conversación. Bueno, las obras que os iba a enseñar ahora tienen más que ver con todo el contexto escolar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la exposición. La exposición se llama Espejo y Reino, Ornamento y Estado. Y surge de mi vinculación, evidentemente, al Museo del Prado. Yo estoy trabajando ahí como técnico y tenía que organizar una serie de cosas en el antiguo Salón de Reinos, de Felipe IV, que luego fue Museo del Ejército. Me imagino que, por la edad, yo creo que todos seguramente hemos conocido ese lugar. ¿Llegaseis a estar en el Museo del Ejército? Y lo que era aquello, en términos de acumulación, de crear un relato, un relato muy particular, de ver salas como aquella que se llamaba de la Cruzada, que al final era una sala de la Guerra Civil, del Bando Nacional, donde se celebraban las victorias del Bando Nacional, con un montón de banderas, banderas de otro tipo también de batallas, muchas de ellas en vitrinas cayéndose a trozos. Yo cuando entré, la primera vez, pues era un crío, aquello me dejó un poco como, wow, vaya acumulación de cosas. Un lugar donde apenas había espacio para el espectador, donde el relato era tan impositivo que no tenías capacidad. Y no volví a entrar hasta prácticamente el año 2017, cuando ya el museo se había trasladado a Toledo. Y en ese proceso del traslado, también lo que se produce es una especie de esquilmación del propio edificio, donde se arrancan puertas, símbolos, ornamentos, que no está muy claro, es decir, dónde están o lo que pasó con ellos, pero bueno, es decir, en general son elementos que responden a una época, a la época del régimen franquista. El edificio en esa época tuvo muchísima importancia, porque fue una celebración del propio régimen y de la victoria y del ejército, hasta el punto que teníamos esa sala, teníamos esa sala que se llamaba Sala de las Cruzadas. Había otra sala, que era el Salón de Laureados, donde Franco puso una especie de escenario, con sillas alrededor, su trono, como si fuera un rey, con un par de columnas y retratos de todos los generales victoriosos de la guerra civil. El edificio, cuando se traslada a Toledo, pues, sufre, digamos, esta especie de esquilmación. Y yo cuando llego allí, en el 2017, y vi aquello, la sensación que tuve fue de una institución absolutamente en estado, en crisis, de una absoluta vulnerabilidad, pero también todavía se sentía ese papel del ejército en el propio edificio. Y el ejército en este país, de alguna manera, ha sido un elemento muy importante, porque apenas en España prácticamente no ha habido revoluciones, y las pocas que ha habido han sido muy menores y han sido rápidamente aplastadas por el ejército. El propio edificio del Salón de Reinos, como sabéis, tenía esa decoración de cuadros de batallas que celebraban las victorias de los tercios españoles, aunque luego eran victorias bastante menores, pero que sirvieron para que en la época de Felipe IV, aquello fuera una especie como de refrendar la idea del poder, de la monarquía, del imperio, cuando el imperio ya iba a menos. De alguna manera, a través de las pinturas, de las imágenes pintadas, se pretendió dar o crear una sensación de país poderoso. Con el Museo del Ejército pasa un poco lo mismo. El Museo del Ejército, primero fue Museo de Artillería, después tuvo varios nombres, finalmente es Museo del Ejército, ya con la época franquista, y se trató de generar en este espacio, en este museo, una idea de país, de país heroico, de país guerrero, de país de grandes glorias, pero la realidad es que, bueno, pues éramos un país bastante aislado, periférico, con muy poco peso político y poco poder económico. A pesar de todo, se construyó este especie de ideario completamente falso, completamente panfletario, para crear una imagen de país que no era. Cuando yo entro me encuentro con todo esto, y al mismo tiempo aparece el concurso de remodelación del edificio, que al final acaba ganando Foster y Rubio, que van a reformar todo el edificio, para ser una ampliación del Prado, para volver a colocar los cuadros del siglo XVII, y en este proceso de remodelación, pues muchísimos elementos casposos, pero que evidencian partes recientes de la historia de este país, se eliminan. Se eliminan suelos, se eliminan ventanas, cristales, puertas, cristales donde aparecen, por ejemplo, los nombres de las batallas, había, lepanto, covadonga, se elimina la sala árabe, que tenía, era una museología la sala árabe de principios de siglo, donde se ubicaban las armas de Boabdil. Curiosamente, el arte árabe en España, tiene mucha importancia, pero, es un arte árabe que se habla, o que se lee, desde la perspectiva del ganador, desde la perspectiva del cristiano. La Reconquista, apenas se lee como una guerra civil, entre ciudadanos que viven en el mismo territorio. Se orquesta desde el poder económico y religioso. Y en el Museo del Ejército, curiosamente, pues esa visión existía completamente. En el Museo del Ejército y hasta muy recientemente, es ahora, en los últimos años, cuando la Reconquista, por ejemplo, se empieza, digamos, a hablar desde otros lugares. Todo esto, es decir, me interesó muchísimo. Un año más tarde, se dio allí una fiesta, y para una fiesta, para un artista extranjero, con un montón de coleccionistas, de China, y, bueno, personajes de Madrid, pues, por ejemplo, pues, no sé, los Albertos, Cortinas, Elena Cue, Entre Canales, en fin, todo esto, todas estas personas. Y se acabó decorando el edificio de una manera bastante barata, vulgar, e iluminando con luces rojas. Yo tuve que organizar todo aquello, y de repente, lo que vi, la sensación que tuve es que aquello lo habían convertido en un burdel, en una casa de citas, literalmente. Y, entonces, bueno, pues aquello también lo fotografié, hice una serie de vídeos, que veis arriba, hay dos vídeos. Uno es un recorrido casi arqueológico por esas grietas, por esos lugares, un poco que una nutria se podría meter, por eso se hablaba antes de, digamos, de convertirse en un animal, y que desvela precisamente esas crisis, del edificio, de la institución, crisis simbólicas. Y el otro vídeo, es un vídeo, hecho con un dron, sobre un suelo, un suelo hidráulico, en el que había quedado un residuo, de pegamento. Ese residuo era, donde estaba la tienda, la supuesta tienda imperial de Carlos V, que no es de Carlos V, en realidad fue, se ha descubierto que era un regalo, de unos nobles portugueses, a Felipe II, pero no nos la vendieron, como la tienda de Carlos V, la tienda del emperador. Y los relatos, que construye la institución, que construye el Estado, y los construye a su propia conveniencia, evidentemente para generar una idea de país, controlar una población, unas ideas. Entonces, lo que hice, fue, con un dron, pensar que el dron era una mosca, y filmar y filmar ese residuo con el dron, pero con movimientos que fueran lo más próximos a los de una mosca. Una mosca que se regodea precisamente en el residuo, un residuo real. Por eso también es la idea del título Espejo y Reino, en qué se mira el reino, en qué se mira el Estado, en qué tipo de símbolos. Todo este material se quedó un poco aparcado, iba a haberlo expuesto en una galería, pero esa galería cerró por problemas de salud de mi galerista. Y unos años más tarde, se propuso hacer un proyecto aquí en el K2M. Y a mí me interesaba mucho hacerlo aquí, por varias razones. Sobre todo, porque Móstoles está fuera de la ciudad, está fuera de la corte. Eso que hablábamos antes de esos bailes, de esos comportamientos, de esas cosas que se hacen fuera de... Y me interesaba hacerlo fuera porque quería de alguna manera reescenificar el Salón de Reinos, pero ese Salón de Reinos de las últimas décadas. las últimas décadas donde ha habido esos momentos de crisis que se percibe, digamos, en ese estudio arqueológico por medio de las fotografías, de los vídeos, y que curiosamente ahora, en esta remodelación que se está haciendo, se han eliminado. Es decir, todas estas capas de historia, todas estas capas patrimoniales, se han eliminado. Este suelo se ha tirado, estas ventanas con estas inscripciones se han tirado. Esta Sala Árabe ya ha desaparecido. Entonces, me interesaba precisamente, desde la perspectiva del ciudadano, en este caso yo, reescenificar este lugar tan simbólico de poder, del ejército. en este país, en este país, ahí está, sobre todo, está esta frase por mis cojones, perdón por la expresión, pero es como, se hace porque a mí me da la gana, es una cosa también muy masculina, es decir, y que está como muy metida, es decir, este puñetazo en la mesa, que a mí personalmente, evidentemente, no estoy de acuerdo, y que cuando yo entré en ese edificio por segunda vez en el 2017, vi precisamente esa vulnerabilidad y me interesó. Y de hecho, cuando entro en el edificio, pensando muy bien cómo entraba, decidí entrar evidentemente con la cámara, con un trípode, el trípode no deja de ser la tercera pata pensante, y decidí precisamente desnudarme por varias razones. Una, porque era compartir la vulnerabilidad de la institución con la vulnerabilidad del ciudadano, porque mi cuerpo, la cámara, el trípode, que a fin y al cabo son los elementos que dicen estuve aquí, se reflejan, se reflejan en vitrinas, en cristales, en espejos. En los palacios, los espejos se utilizaban, entre otras muchas cosas, para multiplicar la imagen del rey, para que precisamente su imagen fuera infinita. Las vitrinas, el Museo del Ejército, que ya no existen, se han tirado, a mayor parte de ellas, que han quedado muy pocos ejemplos de algunas de principios del 20, pero el resto se han tirado. Estas vitrinas contenían armas, las armas es una extensión del brazo, es una extensión de la imposición de la violencia, del por mis lo hago, ejecuto, mato, invado, bla, 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 lo que queramos decir. De repente, las armas ya no estaban y de repente lo que se había metido en esas vitrinas, por medio del reflejo, era una cámara, un cuerpo desnudo que no pertenece a ese tipo de orden, a ese tipo de masculinidad. En la exposición lo que tenéis, lo que se ha construido es esta re-scenificación de un salón de reinos en crisis con tres capas de imágenes que evidencian tres momentos de crisis simbólica. Por medio de, curiosamente, de tres tipos de fotografías diferentes. Una es el papel que cubre todo en el que se ven las huellas de los cuadros de batallas del salón de reinos en medidas reales. No lo pone, pero podría decir que esta es la rendición de Breda, este es el socorro de Génova, no importa, pero lo comento simplemente como anécdota. Que es un mural que reproduce precisamente eso, que es una fotografía expandida. Una segunda capa que son estas fotografías más arqueológicas, que están colgadas como si fueran un salón regio, en dos niveles. Y una tercera capa que son esas fotos pequeñitas en rojas, montadas en metacrilato, brillante, como si fuera papel cuché, que evidencia esta fiesta de uso y abuso y casi pornográfico de la propia institución. Cómo se ha usado y abusado hasta convertirla prácticamente en una especie de burdel. En mitad de todo esto tenéis unas mamparas de cristal y aluminio que aluden a este tipo de mamparas de edificios institucionales, oficiales. En mitad de ellos lo que hay es dos conjuntos de muebles. Uno son unos arcones y otro son dos mesas, una invertida encima de la otra. Son muebles que vienen de la cárcel de Ocaña. La cárcel de Ocaña se convirtió en el primer reformatorio en España. Fernando Cadalso, que era un penitenciario y reformista, hizo viajes para los Estados Unidos y se dio cuenta de que era importante cambiar el sistema carcelario en España y que las cárceles no fueran meros lugares de acumulación de personas privadas de libertad, sino que sirvieran para que estas personas pudieran empezar a aprender oficios y que la sociedad entendiera también que la persona que vuelve a la libertad viene ya con una formación, viene con educada de otra manera. Ahí se formaron unos talleres de banistería, zapatería, diferentes cosas en torno a 1914 y durante la república, sobre todo después de la guerra, se convirtió en un centro muy importante de producción de muebles de estilo español o muebles remordimiento. El régimen franquista al final de la guerra tiene que construir una imagen de país, tiene que dotarse de edificios, de edificios con un poder también simbólico como imagen. Los arquitectos se habían ido, estaban exiliados, los más importantes. Los arquitectos racionalistas al final de la guerra ya no vivían en España o estaban desautorizados para construir. Por ejemplo, Matilde Ucelay, que es la primera mujer arquitecto, que se graduó en el 39, tuvo consejo de guerra y estuvo inhabilitada de hecho, los primeros proyectos que hace los tiene que firmar compañeros suyos y eran proyectos muy menores. El régimen tiene que construir edificios nuevos. ¿En quién se inspira? Desde luego, no en la modernidad, porque esos arquitectos ya estaban fuera y porque la modernidad era algo que el franquismo huía de ella. Entonces, buscan en la historia, se encuentran con Villanueva, el arquitecto del Prado y con Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial. Bueno, Juan de Herrera no es arquitecto, es ingeniero militar, que es quien termina el Escorial. Empieza con Batista de Toledo, que es arquitecto, estudia en Roma, pero muere y lo termina Juan de Herrera. Moncloa es el caso, yo creo que, por excelencia, el mejor ejemplo, digamos, de la arquitectura del régimen de ese momento, con el Ministerio del Aire, el Arco y esas viviendas que hay al lado y la propia iglesia, que ahora es la Junta de Moncloa, que si os fijáis, los balcones y las rejas de esta iglesia son espadas y lanzas. La lanza de longinos y espadas que hacen la forja de los balcones. El régimen, en esta idea de reconstruir país y reconstruirlo simbólicamente, se apoya en el imperio, se apoya en esas glorias pasadas, en esa lectura, en crear un relato de país, pero sobre todo por ese aislamiento y para, digamos, para que también la población, digamos, piense, digamos, en ese pasado imperial, en ese pasado glorioso para reconstruir el país. Cosa que es, evidentemente, un relato muy ficticio y un relato, me quiero decir, que no se sustenta. Y en ese proceso, este mueble de remordimiento y la cárcel de Ocaña se convierten en lugares de producción para toda una clase social, digamos, militar, que compra, que encarga este tipo de muebles y para instituciones del Estado. Los primeros paradores que se empiezan a hacer, que se empiezan a, digamos, a reformar en esa época, aunque ya había algunos de la época de Alfonso XIII, muy poquitos, pero eso es a partir del franquismo, como hay que también que restaurar edificios, se empiezan a producir muchísimos muebles de esta época y muebles que si os fijáis no son muebles modernos, son muebles que al final se extinguirán en ellos mismos, es un estilo que se muere ahí. Y hay otros estilos que evolucionan, sobre todo cuando estamos hablando de modernidad, pero en este caso es algo que se muere ahí mismo, que desaparece. Y si os fijáis en los que hay arriba o en algunos que hayáis visto, que es lo que son muebles muy pesados, madera muy sólida, muy ornamentados, muy profusos, que aluden precisamente al renacimiento plateresco español con caras de conquistadores, con garras, piernas, patas de león, que hablan de fuerza, que hablan de poderío, pero lo curioso es que quienes los labran son presos, presos que de alguna manera tienen que esculpir el rostro de conquistadores, de leones, no el león digamos indomable, independiente de Rosa Bonet, sino el que te pone la garra encima. Entonces, el Museo del Ejército tuvo muebles encargados en Ocaña, bastantes coroneles de la época que tenían relación con el Museo del Ejército encargaron muebles en Ocaña y me pareció que era interesante en esta idea de incluir muebles en el Salón de Reinos, el Salón de Reinos de Felipe IV tuvo sus muebles, y bueno pues este Salón de Reinos en Móstoles también tiene los suyos y haciendo esta lectura arqueológica ¿no? es decir, del edificio del pasado me interesó colocarlo. Es un proyecto como habréis visto no es un proyecto moderno, es un proyecto que va para atrás. El proyecto de Foster blanquea el edificio, elimina capas. Yo lo que he hecho es ir para atrás. Trabajar con la historia, trabajar con la arqueología, trabajar con mi figura, ya no son los niños, soy yo dentro del edificio. De hecho aparece en reflejos y en el libro aparece en otras imágenes también. Este ciudadano, este intruso que de alguna manera pervierte este orden, esta noción digamos de poder ebólico. Bueno, por otro lado es un proyecto que habla de museología y el Prado va ahora a reescenificar esa banda del XVII. Pero, ¿qué pasa con este último décado? con la vida reciente, con la historia reciente del Salón de Reinos. Eliminar estas capas, es decir, esto no ha existido. De repente esta obra o este proyecto o esta enunciación, porque yo no estoy inventando nada, yo estoy simplemente revelando a través de una acción de centrar, iniciar, estar, pone de manifiesto precisamente estas capas que ya han desaparecido. La obra se convierte de alguna manera en un archivo, un archivo visual, un archivo de reflejos, donde también el ciudadano de hoy en día Yo creo que ya solamente voy a hablar con vuestras preguntas, porque si no seguiríamos. tenemos que ir acabando. ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido con el Salón de Reinos? Bueno, es decir, la la historia, la arquitectura es algo muy maleable que va cambiando, ¿no? Posiblemente hay muchas soluciones. Yo no puedo decir que haya que conservarlo toda esta caspa, ¿no? Pero evidentemente eliminarlo significa que esto no ha existido, ¿no? Es como eliminar la cruz de los caídos, ¿no? O las estatuas del régimen franquista, ¿no? A lo mejor hay que leerlas desde otro lugar, colocarlas en otro sitio donde ya no son símbolos de poder, ¿no? Pero se leen desde una perspectiva con una historia crítica, ¿no? Es decir, en el Valle de los Caídos se ha visto justamente en el centro de la basílica, dentro estaba la tumba de Franco, la de José Antonio y hay una bóveda de mosaico con personajes celestiales, arcángeles, y ahí hay un tanque, hay un tanque, hay un cañón de un tanque que sale. Entonces, aquí hay una relación muy clara, digamos, de iglesia y estado, por eso nacionalcatolicismo, ¿no? Esto no se habla, no se dice. Sí, vamos a tirar la cruz, no, la conservamos. Este edificio es lo que es, forma parte de la historia de este país y eliminar las cosas a veces significa que con el tiempo su memoria desaparece. Entonces, esta obra, es decir, quizás desde un punto de vista egoísta mío, precisamente lo que evidencia son estas capas. Es decir, el museo, el Museo del Prado ya, digamos, ha eliminado todas estas capas. Bueno, pues, ahora subsisten a través de esta obra. Yo no puedo como ciudadano obligar al Prado a que lo conserve, pero, de alguna manera, fruto de mi curiosidad, de mi, entre comillas, desobediencia, no, pues, hice estas fotos. Y es lo que quiero. Ha sido el K2M el que te ha pedido que la expongas aquí o que la montes aquí. ¿Y por qué? Bueno, se presentó el proyecto, el proyecto, el proyecto lo conocía Manuel Segade a través de la comisaria María Virginia Jagua y Manuel Segade le interesó. Y, bueno, pues, sobre todo, también por la ubicación, ¿no? Es decir, no es lo mismo hacer esto aquí que hacerlo en Madrid. La distancia, precisamente, la distancia es una distancia crítica. No es lo mismo hacer esto en el Prado, en el Reina, que hacerlo aquí. Sí, 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 se te oye perfectamente. Se puede interpretar también como, bueno, estamos en la periferia, es como, lo sacamos... No, o lo contrario, el poder de la periferia para enunciar, precisamente, lo que a lo mejor en el centro no se puede denunciar. Muchas veces, desde la periferia, es decir, los derechos, los derechos civiles no han sido algo, digamos, de mayorías, han sido minorías. Es decir, el voto femenino, es decir, el ponerse pantalones, han sido muchas veces fruto de individuos, de pequeños grupos, es decir, precisamente porque están fuera de, digamos, de las órbitas de poder. ¿No? Hablando de periferias, ¿conoces Navalcarnero? Sí, 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 lo conozco, lo conozco. Sí, 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 sí. Sí, 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 y cruceiros, también, sí, sí, y pasta, no, sí, sí, efectivamente, sí, sí, Y corrupción, sí, sí, absolutamente sí, sí, sí lo conozco. Y lo de los túneles, que casi se les hunde el pueblo, y trenes de cercanías también, que todavía no ha llegado, ni llegará. Entonces, bueno, sí, de todo hay, ¿no? Es decir, la periferia también existe, digamos, dentro de las grandes ciudades. Es decir, yo siempre digo que en todo primer mundo hay un tercer mundo y en todo tercer mundo hay un primer mundo. Es decir, que la idea de periferia también es la ciudadanía. Es decir, y lo que tú como individuo, digamos, planteas frente a un discurso dominante. Aquí, si os fijáis, es decir, hemos estado continuamente hablando de individualidad y desde posiciones muy minoritarias y de alentar precisamente un cierto grado de comportamiento, desobediencia, que cuestiona ciertos cánones, ciertas reglas, ¿no? Es decir, sí. La obediencia y la desobediencia son las dos caras de la misma moneda. Y es más, sí, planteado. Y además todo tiene su forma de asumir la religión. En la religión tenemos otra religión. Pero es que el primero, las instituciones que intentan establecer la obediencia, las reglas de obediencia, son las primeras que las incumplen, por lo que tú le has dicho. Por ejemplo, la memoria histórica es una desobediencia absoluta a la realidad. Eso por un lado quería decirte. Por otro lado, referido a lo que parece que hace esta mujer, la desobediencia, bueno, rompiendo esos modelos, luego crea, sin embargo, obediencia. O sea, va abriendo camino a otra obediencia. Bueno, se me ha ido ocurriendo esto. Sí, sí, no, pero es muy cierto lo que dices. Porque yo, por ejemplo, en mi trabajo que suelo trabajar con la institución, al final, aunque yo esté promoviendo, entre comillas, un cierto grado de desobediencia, al final lo estoy haciendo dentro de la institución. Sea una escuela, sea un museo, donde trabajo, sea un museo donde expongo. Es decir, me acabo institucionalizando. Entonces, es un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, por eso, cuando tú comentabas, es decir, ¿cómo se lee esto? Pues, hombre, es decir, yo creo que precisamente a veces el hacer las cosas fuera de los centros de poder te permite un cierto grado de libertad. Hay otro proyecto que os lo voy a enseñar muy, muy breve, muy breve, que es este. A ver. Este es un proyecto que hice en Castellón, en el spa de Castellón, en todo el edificio. Esto es una de las acciones que hice. Y es un proyecto que en Madrid no hubiera sido viable. Lo que hice fue, básicamente, en el exterior, abrir una puerta. Imaginaros que abrimos una puerta ahí, hacia el exterior. Que lo topeamos aquí y que solamente se puede entrar a este espacio del museo desde el exterior. Pero que esa puerta está abierta 24 horas durante seis meses que duró la exposición. Tú entras al espacio del museo, te encontrarías con una pareja. Pero tú estás en la calle y entras al espacio del museo, 24 horas, sin ningún tipo de vigilancia. Es decir, un espacio institucional no reglado. El museo, inicialmente, me obligó a poner una cámara de visión para que vieran los de seguridad, por cuestiones de seguros. Y a los dos días, lo arrancaron. Allí entraba polvo, perros, gente, dormían. Entraban los niños. Las visitas pedagógicas eran muy interesantes. Porque el pedagogo decía, bueno, vamos a dar una vuelta al edificio. A ver qué encontráis. Los niños veían la puerta oscura, entraban y se ponían a gritar, a jugar. Era como esa vuelta al... No, al vientre. Perdón, gracias. Es decir, curiosamente, la institución estaba completamente con miedo y pavorosa de qué va a pasar aquí. Y los niños, niños además eran muy pequeñitos, de cinco, seis, siete años, era lo contrario. Es decir, aquí, el lenguaje y la institución es la que crea muchas veces los miedos. Es decir, la que crea los problemas. Estos críos entraban y aquello era como una vuelta a ese espacio de absoluta libertad. Yo me quedé... Muchos de estos proyectos que hago, que son experimentales, a veces que me quedo sorprendidísimo de las cosas que pasan. Y de cómo el mundo de los adultos, el mundo de lo arreglado, el mundo institucional, es el que tiene problemas, pero quizás es porque los crea. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y fue muy buena. Yo traje a los chavales. Y en este caso, bueno, es decir, esto, por ejemplo, es decir, en Madrid hubiera sido prácticamente imposible hacer este proyecto, por el tipo de ciudad. Y precisamente en ciudades más periféricas donde... Aquí se han hecho bastantes cosas por ser aquí. Claro. Y hemos tenido un trozo de lazor, una rueda del camión Pegaso que le llevó a Franco al escorial, una vitrina para guardar un pelo de pestaña, no, no, una caja fuerte para guardar un pelo de pestaña de Franco. Sí, 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 no sé de quién era la poesía. Ah, de Castillo, de Fernando del Castillo. Sánchez Castillo. Sí, yo creo que las periferias te permiten ese tipo de permeabilidad. Y este museo, que ahora ya es museo, precisamente es un lugar bastante vivo y de producción. Yo creo que es un poco paradójico que se produzcan cosas muy potentes, que lamentablemente, y no sé si algunos vivís aquí, no se produce una... No, 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 no acaba de cuajar. No cuaja, ¿no? Es decir, la exposición que hubo de Cecilia Vicuña, que fue la mejor exposición en España, bueno, pues ahora fue el premio de Velázquez, ahora han dado el premio del León de Venecia. Gracias. 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 Gracias.